Hola, mi nombre es Juan Manuel Sevilla, yo soy del grupo Sudacaya de Ecuador y aquí les presentamos el videoclip de nuestro tema Salgo, nuestro último álbum Terminal. Espero que les guste, está basado en una historia de la gente que no tiene miedo a salir a las calles y decir lo que siente y piensa y tomar las riendas de su vida. Este video fue grabado totalmente en nuestra ciudad natal, Ambato. Fue dirigido por Sebastián Cardemil de ADN Digital y pues la historia cuenta básicamente de un grupo que se revela entre el sistema opesor y pues sale a luchar por lo que siente y por lo que piensa. Espero que les guste, está dedicado a toda la gente que sale a las calles todos los días a guerrearla y que no tiene miedo a enfrentar el sistema. Un gran saludo desde Ecuador, Sudacaya. Fuego, fuego, si no te quitas te quemo, dice fuego, fuego, están ciegos de coño, vine con vétate en el micrófono representando Sudamérica y mi expresión. Donde quiera y para todo lo que sea, este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron de más y ahora la lengua al esquema. Muchos se retuercen en su hoguera, yo solo voy. Viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre y no se te corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, es lo que pasa, cuánta envidia, cuánta falacia, malicia, más cadáveres para el panteón. Eso no va a acabar con tanto dolor. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, no para, no para. Salgo, preparado pa' la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, no para, no para. Salgo, preparado pa' la batalla. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea que abriende mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento y lo siento. Tú no me puedes encasillar, porque nadie de culpas libre está. Y si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, es porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, no para. Salgo, preparado pa' la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, no para. Salgo, preparado pa' la batalla. Están dando caza, llegan y arrebatan, montando sus placas atacan. Al que se le cruzan lo bajan, el que lo ha vivido lo capta. Hablan de más y de ratan, tan barrios infectos de miedo. Conuncian a la sirena y natan. Los perros dicen, esto no tiene final. Hombre contra hombre en esta sociedad. Te escucha el estilo que dicen, como las digo en sus bocas. Con su gusto complotan, todos sus prejuicios colocan. Vernos felices lo que a ellos les choca, se nota. Pero mi energía no se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, no para. Me daría sin salgo. Reparado pa' la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, no para. Me daría sin salgo. Preparado pa' la batalla. No para, me daría sin salgo. Gracias por ver el video.